Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta emisión de Teleíslas News Mediodía con la información más importante de nuestro archipiélago. El Consejo Departamental de Paz definió las prioridades para trazar la hoja de ruta que le permitirá desarrollar actividades en pro del bienestar de todos los ejes poblacionales. Buenas tardes, Lisa Televidentes. En el auditorio de la Gobernación Departamental se lleva a cabo el Consejo de Paz que reúne a miembros de diferentes sectores como la comunidad raizal, políticos, docentes, comunidad LGTBI y personas en situación de discapacidad. Esto con el objetivo de establecer una ruta de trabajo para este 2021 que permita crear estrategias que beneficien a toda la comunidad del archipiélago en compañía de Presidencia de la República a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el día de hoy, en este primer encuentro, estamos identificando las conflictividades diarias del archipiélago pero adicionalmente se viene un segundo encuentro para este mes en donde vamos a plantear unas soluciones, estas conflictividades y unas propuestas serias ejecutables en el marco del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia. La idea es poder trabajar y apoyar en estas acciones pero también irnos más allá y realizar unos planes de acción ajustables, medibles, con unos objetivos. Hoy se va a aprobar este plan de acción también en el marco de la plenaria ordinaria que será nuestra línea de ruta para este 2021. Asistentes al evento, así como miembros del gobierno departamental, indicaron que este tipo de eventos representan un gran paso para la comunidad insular para así poder resolver conflictos. Este es un espacio importante, es un espacio relevante para que los programas o los proyectos no salgan de la administración hacia la comunidad, sino que se gesten desde la comunidad hacia la administración. La paz y la sana convivencia se construye cuando todos colocamos nuestro granito de arena y empezamos a entender aspectos importantes como la cultura ciudadana y el respeto hacia el otro. Se espera que este Comité de Paz se reúna mes a mes para evaluar las diferentes situaciones que vienen afectando a toda la comunidad del archipelago insular. Esta es toda la información que se registra desde el centro de la isla y se continúe con mucha más información. Satisfactoria fue la visita del superintendente de Industria y Comercio, tanto en San Andrés como en el municipio de Providencia y Santa Catalina. El líder manifestó que la Casa del Consumidor está disponible para quienes desean poner sus quejas y reclamos. Como exitosa calificó a Andrés Barreto el balance de reuniones y gestiones adelantadas durante su visita al archipelago y reitera su acompañamiento con la sede local y la comunidad isleña. El lunes en Providencia, el resto de los días aquí en San Andrés hicimos visitas de inspección a operadores turísticos, postales, a posadas, a hoteles, nos reunimos con los gremios, la Cámara de Comercio, el señor gobernador, vinimos con el señor defensor del pueblo para que viera de primera mano el trabajo que hace el equipo de la Superintendencia de Industria y Comercio y nos podemos llevar bastante información con el fin de trazar líneas de acción, de investigación y de prevención. Es importante saber que el hecho de que nosotros vengamos y nos vayamos no quiere decir que desaparecimos. La Casa del Consumidor está aquí permanentemente a su disposición de lunes a viernes de 8 a 5, también todos los canales virtuales de atención y vamos a diseñar una estrategia para llevar a todos los barrios y las comunidades en español y en inglés la información para que aprendan a reclamar. Es muy importante que aprendamos a reclamar porque solamente indignándonos en redes sociales no podemos cambiar nada. El Superintendente de Industria y Comercio recuerda a la población insular la disposición de la Casa del Consumidor en la isla de recibir las quejas y reclamos de los isleños de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Controversia ha creado el comodato firmado entre la Administración Departamental y la Escuela Superior de Administración Pública y el espacio que ocupará en la institución educativa al Bolivariano para la gobernadora encargada y la secretaria de Educación encargada es inaceptable que tanto miembros de la Junta Directiva de la institución como algunos padres de familia no se den cuenta de la gran oportunidad que es esta gestión para sus hijos. En el comodato firmado entre las partes, la ESAP al parecer ocuparía el bloque administrativo de la institución educativa al Bolivariano para adelantar sus procesos en la isla por aproximadamente 5 años. La idea principal del contrato es que los jóvenes isleños puedan acceder de manera gratuita a la educación superior. La ESAP está ofreciendo créditos, espacios para becas, espacios para estudios. Queremos que estas oportunidades lleguen a los estudiantes de estrato 012. Pero también si no entendemos el valor de la educación, si no somos conscientes de realmente la importancia de las instituciones educativas en San Andrés y seguimos tratando de alguna manera de dilatar que estas instituciones logren ingresar a San Andrés, entonces nuestro discurso en la calle es contradictorio. No podemos estar pidiendo tener becas o tener créditos condonables y tener acceso a la educación cuando la educación accede a nosotros y aún así no les queremos abrir los espacios. Para la secretaria de Educación encargada es importante que la comunidad entienda los beneficios de permitir el ingreso de la educación superior de alta calidad al archipiélago. La ESAP estará en la isla y no solamente la ESAP, estamos gestionando también que venga la UNAD, estamos gestionando que vengan otras universidades, que tengan sedes en la isla, aunque sean temporales pero que estén. Nosotros queremos que San Andrés sea una isla educadora y eso es lo que se pretende. Finalmente manifestó que la ESAP colocará o las TIC en el departamento y los estudiantes del Colegio Bolivariano serán los primeros beneficiarios de ellos. Además contarán con acceso a la educación superior de manera gratuita. Desde el paso del huracán por el municipio de Providencia, el cual resultó gravemente destruida, la Policía Nacional ha dispuesto un equipo de emergencias para poder ayudar en la reconstrucción de todas las casas que se vieron afectadas levemente por los fuertes vientos de Liota. Ponalzar es una unidad, la cual es nacional y se encarga de atender toda emergencia y desastre que se presente en el territorio nacional, de igual manera en el territorio internacional. Las intervenciones que estamos haciendo en el municipio del sector de Providencia es la atención al huracán que se presentó hace meses atrás. La función de Ponalzar es restablecer los derechos primero de los ciudadanos y segundo, como es una emergencia, estamos ayudando en la colaboración de la construcción de techos en este sector para la gente. Sobre esto, el mayor general Juan Alberto Libreros, quien es el delegado de la Policía Nacional para la Reconstrucción, dio a conocer que desde el día uno se encuentran trabajando con la reconstrucción de Providencia. La Policía Nacional, al día siguiente del paso del huracán Liota por la isla de Providencia, desplegó todas sus capacidades a este reciente país. Decirles que aquí el parte de personal era de 24 policías, en este momento contamos con 150 uniformados, en todas sus especialidades, desde los pilotos, pasando por el grupo Ponalzar, el grupo antinarcóticos, los grupos jungla, infancia y adolescencia, policía ambiental, policía de turismo, nuestros carabineros, policía del vecindario. Se espera que ese grupo de emergencias de la Policía Nacional adecúe el techo de 80 casas en el municipio de Providencia. La Liga contra el Cáncer fue una de las entidades afectadas por el paso del huracán Liota. En esta ocasión hoy fue adecuada su sede. Gracias a la ayuda de fundaciones como Pro Archipiélago, este espacio de la Liga contra el Cáncer pudo volver a estar en pie para poder seguir ayudando a la comunidad. Todas las donaciones que hemos recibido nosotros en Pro Archipiélago por los hechos sucedidos con el huracán Liota, desde Pro Archipiélago organizamos un plan de fortalecimiento a todas las instituciones sociales que en las islas prestan un servicio muy valioso para la comunidad. En el momento que el huracán destruye parcialmente esta sede donde estamos hoy, nosotros como fundación nos pusimos en el plan de hacer una consecución de recursos para poder terminar las obras que la Liga estaba haciendo para poderse arreglar todas las obras que necesitaban y todos los daños que tuvieron por el huracán Liota. Para los miembros de la Liga, esta ayuda ha sido de vital importancia, ya que llegaron en el momento oportuno para poder seguir con la reconstrucción que ya habían empezado. Un momento muy, muy emocionante para todos. Esta casita la hemos hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo, desde que nos la entregaron. Con el huracán Liota tuvimos muchos daños. La cubierta se elevó y de ahí para abajo siguió el cielo raso, toda la iluminación y todo se deterioró en el segundo piso. Nosotros pudimos reparar la cubierta, la Liga, con unos eventos, pero Pro Archipiélago llegó en el momento más importante porque nos prestó el apoyo para el resto de la reconstrucción. Se espera ahora que luego de estas adecuaciones, la sede de la Liga en nuestro departamento pueda seguir con sus funciones de ayudar a toda la comunidad del archipiélago. Continúan las estrategias para mejorar el servicio turístico en las islas. En esta ocasión se trata de un taller sobre marketing digital que beneficiará a los pequeños y medianos alojamientos de las islas. Dice Lali Niston con más información. Muy buenas tardes, Lisa y televidentes. Y bien, les cuento que con el fin de que los pequeños y medianos alojamientos de nuestro departamento puedan llevar más allá a sus proyectos, a los GTI en alianza con la Universidad Javeriana y Payu, realizaron talleres de marketing precisamente en pro de estos pequeños empresarios de la isla. Aquí está la nota. El evento es Mercadeo Digital y Desarrollo de Plataformas Digitales, una alianza que gracias a nuestro vicepresidente, señor Gonzalo García, lideró y gestionó con la plataforma digital para desarrollar un mercadeo online para los pequeños y medianos alojamientos de San Andrés y promover el turismo comunitario y toda la cadena productiva del turismo en San Andrés. Y bien, el vicepresidente de Alohateín también dio su opinión al respecto de estos talleres. Ha sido una programación incluyente en la cual hemos participado a operadores turísticos radicados aquí en la isla de San Andrés, repito, como beneficio y como un incentivo en la búsqueda a la solución de la problemática que se ha generado. Bien, Lisa y televidentes, también quiero comentarles que uno de los profesores que vino desde la Universidad Javeriana para editar precisamente todos estos talleres de marketing. ¿Explicó en qué consiste cada uno de ellos? ¿Cuáles son los programas que estarán explicando dentro de estos talleres? Aquí está. En conjunto con la Javeriana, un tema de transformación digital, de empoderamiento a estos comercios en San Andrés para que empiecen a entrar directamente a todo lo que tiene que ver con transformación digital, comercio electrónico. Estos cuatro días que vamos a estar aquí en San Andrés, vamos a hablar de comercio electrónico, estrategias digitales, pasarelas de pago, redes sociales, pauta digital, impacto social dentro de las plataformas digitales, neurolingüística, neuromarketing para ellos. Y bien, el cierre y entrega de estos certificados será el día 26 de febrero, luego de tres días de talleres intensivos en la Cámara de Comercio. Esta es toda la información que se tiene reportada hasta el momento para Teleislas News, Gisela Limitón. Buenas tardes. Gracias, Gisela. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. En el comando específico de San Andrés, el contramirante Hernando Matos Dajer recibe a los representantes de las entidades del Estado participantes de la expedición científica C-Flower. La reunión se dio con el objetivo de continuar la coordinación para la versión 2021 de la expedición, la cual se desarrollará en Providencia y San Andrés durante el primer semestre del año. Durante el encuentro se hizo entrega de los kits de vestimenta de los expedicionarios gestionados por la representante de la Cámara, Elizabeth J. Pan. En la expedición científica participarán Colombia del Océano, Armada Nacional, Coralina, Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, Caucus de los Océanos y la Gobernación Departamental. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia llegó a Providencia con la Polirrumba, actividad lúdica recreativa para que los niños, niñas y adolescentes del municipio, cuenten con entornos preventivos y seguros, fortaleciendo su desarrollo social y personal. La Secretaría de Turismo del Departamento realizó una inspección al Parque Regional Yoniquí para hacer seguimiento al funcionamiento de los establecimientos que funcionan en el lugar. Durante la visita, se establecieron diálogos con los prestadores turísticos con la finalidad de conocer la calidad de los servicios prestados para seguir impulsando la reactivación. Una 15 minutos, hasta ahora del día, seguimos con los detalles del pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para hoy, 26 de febrero, en el área cosera de la Ocipiélago, el cielo está mayormente nublado. La temperatura ambiente es de 29 grados centígrados, con viento de dirección noreste con intensidades de 23 kilómetros por hora. Se pronostica humedad de un 68% y probabilidad de precipitaciones del 12%.